Soy Jerónimo Sena, tengo 25 años, vivo en el Pinar y me dedico hace años a la música. Bueno, estoy especializado en el violín, más que nada. Yo tengo supersticiones, soy bastante supersticiosa. ¿Ah, sí? No barro de noche, no uso color amarillo en el escenario, pero estoy tratando de solucionar ese temito. ¡Hola, buenas noches! Buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Jerónimo. Jerónimo, muy bien. ¿Y de dónde venís? Vengo de el Pinar, de la ciudad de la costa. Perfecto, entonces si estás pronto, nosotros estamos listos. ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Gracias! 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 Bueno Jerónimo, cuando empezaste, me resultó que dije, ok, va a tocar el violín, medio que toca muy bien pero quizás me falta algo como de show realmente y fue bastante sorpresivo tu beatbox y me encanta me encanta esta forma de transmitir que tenés, así que muchas gracias Verónimo nos sorprendiste con el beatbox a ver, hacete un sonido así improvisando Yo, 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 así te digo improviso y vos sos testigo cuando el tipo arranca, aterrizo como una nave, me parece clave esta vecina y listo vengo improvisando como si tuviera lo preciso, así te digo y voy, voy hablando, me encanta la gente me está aplaudiendo, emocionando y no tengo nada más para dar, estamos en gota de que se la vamos a dar ¡Ay! Debo confesar que soy admirador de la gente que hace beatbox porque no me sale Ya No me sale Bueno, doy clase en los juegos de cobro barato cualquier cosa Me gustó mucho lo que hiciste me parece que sos un gran músico de hecho es muy difícil fusionar las dos cosas y ahí creo que lo que me pasó es que me costó entrar en esa sintonía me fuiste llevando como muy de a poco pero eso me sucedió de la mitad hacia el final lo haces muy bien me parece que falta un poco más de práctica y que lo tengas más aceitado esa cosa en conjunto que realmente me parece muy pero muy bueno que puede sacar mucho más provecho Gracias María Para mí es un sí Para mí es un no Jerónimo, para mí es un sí Será para otra vez Para mí es un no Gracias Jerónimo Gracias Jerónimo Gracias Jerónimo Gracias Jerónimo